Vamos a presentarles a nuestras invitadas de este momento. Ellas son Doris Píriz. Bienvenida, Doris. Andrea Álvarez. Bienvenida, Andrea. Leticia Sánchez. Bienvenida, Leticia. Hice la separación para tratar de acordarme del nombre, ¿no? Por eso la saludé independientemente, porque yo les prometí que me iba por lo menos a olvidar de algo. ¿Qué es Empoderadas Fest? Bueno, Empoderadas somos nosotras. Nos falta Paola González, que es la cuarta empoderada. Y bueno, es eso. Significa cuatro mujeres que han decidido tener un evento multicultural que creíamos que era necesario para el Uruguay. Ese evento multicultural, ¿cómo estaría formado? Bueno, está formado por emprendedoras que van a llevar sus productos. Emprendedoras de Montevideo, de Canelones, de Paisandú, de Artigas. Creo que no me estoy olvidando de ningún departamento. Después vamos a tener a Tomás Chirimini, hablando un poco de nuestra cultura, para informar a la gente. Mostrando sus libros. A ver, el evento tiene una connotación, ¿no? Afro detrás, ¿verdad? Tal cual. Estás sostenida o apoyado en la cultura afro. En las mujeres. Y en las mujeres. En las mujeres. Sobre todo en las mujeres y dentro de nuestra cultura, nosotras somos afro, las cuatro. Entonces también está apoyado dentro de ese marco, ¿no? Pero en realidad es un evento multicultural porque pasamos de una feria de emprendedoras. El evento dura de las cuatro de la tarde a las cuatro de la mañana. Este sábado. Este sábado. Este sábado, 11 de marzo, en la sala del museo. Así que los esperamos a todos ahí. Pero aparte, dura desde la feria de emprendedoras, pasa por charlas, cine cubano. Va a haber también food track afuera. Un desfile de modas. Y después tocan tres bandas que para nosotros es también una cosa bárbara que haya música en vivo. Así que toca Zonda de la Vuelta, Roda de Zamba con Zoelas. Alborada Zamba de Raíz con Zoelas. Y después termina con Cierre de Oro con Darío Píriz y todo su candombe. Así que bueno. Es un evento que hay de todo un poco. Increíblemente no. No son. No son. Parece, pero no, no, no. No, realmente es como eso que decían las chicas. Que bueno, que para nosotras a veces la presencia de cuatro mujeres afros no significa que tenga cierta connotación. En este caso igualmente nosotras hacemos este movimiento el cual representamos a las mujeres y creemos que siempre estamos en la doble lucha por esto de ser mujeres y afros además. Y además en el día contra la discriminación racial. Entonces como que sí queda dentro de ese marco. Pero el evento, lo que es la feria y todo lo demás. O sea, el evento somos emprendedoras y somos mujeres ante todo. Andrea, cuando... Bueno, hablamos de la palabra empoderada, ¿no? Así se denomina, empoderada, FES. Andrea, Leticia, Doris, ¿qué sienten? ¿Hay alguna diferencia en cómo era antes la vida de uno, hace 20, 30 años, con lo que es ahora? ¿Esta palabra es una palabra que es más que un título o es cómo se hizo realidad en ustedes? Se hizo realidad. O sea, nosotros venimos de madres luchadoras o madres que no llegaron a poder acceder a cierta información o a ciertos lugares. De madres de que en casa cuidar nuestros hijos y nada, mis sueños quedaron todos frustrados porque tengo que hacerme parte de la casa. Y bueno, esta generación no. Eso a vos no te pasó. Esta generación no. Yo busco estar, alcanzar mis metas como mis compañeras. Y es lo que le enseño a mi hija como mujer y como afro. Porque aunque no lo quieran creer también, hoy en día sigue la discriminación. Porque ella, lo que le ha pasado, por ejemplo, en su trabajo, no puedes venir peinada así, pero es su pelo. Entonces no puedes decirle a esa persona, a una muchacha de veintipoco de años, no puedes venir peinada así por su pelo. Entonces, ese empoderamiento de decir, bueno, esto es lo que soy yo. Soy esta mujer y voy a conseguir mis metas y mis sueños. Al igual que cualquier otra persona, ¿no? En todos sus derechos. El otro día, a mí me tocó durante mucho tiempo, me mandaban a ser jurado de reina del carnaval o reina de las llamadas. Cuando no era así. La primera vez que voy y todas las veces que fui, veía que las candidatas a reinas del carnaval eran blancas. Y que las candidatas a reina de las llamadas eran afro o negras. De hecho, el otro día, conversando con Janina Silva, ¿quién puede decir que Janina Silva no es afro? Sí. Claro. Ella la obligaron a competir por la reina del carnaval porque no era lo suficientemente negra. Claro. Yo siendo afro, notoriamente, Eso, seguramente, participé en el concurso y no era lo suficientemente negra para ser reina de las llamadas. Exacto. Pero también las de carnaval, en realidad la historia viene porque no se permitía a las personas afro ser participantes de las de carnaval. Es el doble de como discurso, ¿viste? Janina pudo porque era lo suficientemente blanca. Pero yo pregunto, ¿y si alguien, no? Y si vos, Leticia, hubieras querido ser reina del carnaval. No podría tampoco. No hubieras podido. Porque en realidad era eso. Y eso era normal en nuestro país, hace nada. Exactamente. Y no lo digo como escándalo, sino para ver todo el movimiento, la evolución que queda, por supuesto. Y en base a esta lucha que traemos todas de presentarnos como mujeres afro y estar presente con visibilidad frente a las cosas. Exacto. Y por eso la gente se molesta. ¿Pero por qué tienen que decir que son mujeres? ¿Por qué tienen que decir que son afro? Porque antes era una locura. No lo podía creer. Yo lo miraba y decía, pero esto es racismo, esto es donde se le omire. Con las mejores intenciones, pero que fueron intendencias de izquierda, de derecha, no importa. Digo, ¿cómo no va a tener que pasar una cosa así? ¿Qué pasa con las emprendedoras? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo se nuclean? ¿Cómo se contactan? ¿Cómo se organizan? Bueno, las emprendedoras se hizo un llamado. Nosotros pertenecemos a una asociación que se llama Usuri. Usuri, la presidenta acá. Doris. Doris, de afroemprendedoras. Queremos llegar a nivel nacional para poder alcanzar herramientas a todas las mujeres que necesiten poder vivir de lo que hacen. Entonces acá para este evento se hizo un llamado en general. No precisa ser afro, pero sí emprendedora. Sí que tengan ganas de salir adelante, sí que tengan ganas de informarse y estar en comunidad. O sea, ahí empezaron a acceder, que también vienen chicas del interior, ¿no? Del interior, sí. El tema es un poco hacer el camino, ¿no? Y la que tiene el camino más andado en este caso es Doris. Así que nos acompaña y nos lleva a que, bueno, sigamos todas creciendo de la mano. Creo que es un poco eso, ¿no? No, nutrirse entre todas y tratar de salir todas adelante. Todas fortalecidas. Doris, ¿cómo fue ese camino donde estabas haciendo camino al andar? Porque el camino no había. Bueno, en realidad yo siempre digo que para uno seguir caminos viene siguiendo el de otras y hubo otras mujeres afros para que son activistas que marcaron un montón de líneas, más allá de si uno está 100% de acuerdo o no. Pero siempre, principalmente, tuve una madre súper visionaria, la cual marcó un montón de caminos y siempre estuvo en esto de la ayuda y fortalecer desde la familia, a quien se le acercara al lado. Y creo que ella fue mi primer activista sin que se utilicara esta palabra. Sin que lo supieran, sin nada. Exacto, sin nada. De ahí mi madre me dejó una gran enseñanza y no soy igual que ella, por suerte, pero no por suerte mal, sino porque creo que trataba de sostener tanto a tanta gente, a tanta familia, que bueno, que eso en un momento los brazos se debilitaron. Entonces me enseñó cómo caminar en un montón de aspectos. Y después, sí, el resto de las activistas afro visibles, que sí han llevado desde generar un montón de estar en encuentros y generar un montón de herramientas, líneas, leyes y demás, que fueron ellas que siempre las estuve observando. Y bueno, así comencé a hacer camino, acercándome a una asociación, a otra, viendo y sentir que capaz que pertenezco a todas y no a ninguna, entonces me he auto-identificado como activista independiente. De allí, querer comenzar con un emprendimiento, acceder a otras herramientas y con la necesidad, esta, que creo que viene en mis genes de mi madre, de decir, bueno, quiero que esto que conseguí, que se pueda transmitir a otras personas y entre otras también poder seguir adelante. Y bueno, y allí empecé a invitar a amigas, compañeras, a nuclearnos y estar trabajando todas juntas para esto, para que nos llegue la información, para que podamos ocupar espacios. Y bueno, ahí es que se conforma esta asociación que es Usuri. Y desprendida de Usuri, pero acompañadas, porque a través de una feria también, fue que nos encontramos las cuatro y dijimos, che, tenemos que hacer algo más, porque es necesario un evento multicultural como Empoderadas, que nos pusimos empoderadas por nosotras cuatro. O sea, acompañan, apoyan un montón de bandas, también diciéndonos, ustedes son mujeres, las vamos a apoyar y vamos a estar ahí. Entonces, todo el evento se conforma de eso. Y bueno, y ahí se van desprendiendo como esto. Se hace camino en eso, de querer hacerlo. Sin duda. Doris, Andrea, Leticia, un placer haberlas tenido aquí y haberlas conocido. Muchísimas gracias. Saber lo que hacen. Y me interesaría mucho, además, saber cómo continuó todo esto. Bueno, le contamos después que termine. ¿Cuándo y dónde? Repitamos. 11 de marzo, el Museo de Carnaval comienza a las 16 horas, es hasta las 4 de la mañana, con la diversidad que ya contamos, o sea, desfile, música, cortos y demás. Tienen entradas por Red Ticket o allí en la puerta también se venden las entradas. Empoderadas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fue un placer.